Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Casa del Caos. Hoy vamos a ver cómo germinar semillas de limón. Aunque este método nos va a servir para cualquier tipo de cítrico, bien sea pomelo, naranja, mandarina, da igual, porque el método funciona igual, igual. Así que, ¡dentro vídeo! Bien, para germinar semillas, primero lo que necesitamos son las semillas, así que... Voy a abrir este limón, a ver si encuentro alguna. Aquí mismo tenemos la primera. Ahora que ya tenemos la semilla, vamos a coger unas pinzas de pilar normales y lo que vamos a hacer es quitarle la piel que cubre la semilla, porque esta piel va a hacer que tarde más en germinar, y así vamos a ayudarle a la semilla a que germine más rápido. Pues ya tenemos las semillas y la piel, y ahora vamos con el siguiente paso. Para el siguiente paso necesitamos un pedazo de papel de plata, un poquito de agua, y papel de cocina, si puede ser que no tenga tinta, que sea claro. Y vamos a humedecir un poco el papel de cocina. Lo escurrimos un poquito, y lo ponemos sobre el papel de plata. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la semilla sobre el paño húmedo, y la tapamos, y ahora cerramos el papel de plata, y lo vamos a guardar así durante 3 o 4 semanas, a la sombra, y ya veremos lo que va pasando. Bien, ya han pasado 4 semanas, así que vamos a ver qué tal están nuestras semillas, digo semillas porque después de grabar el vídeo decidí sacarle unas cuantas más al limón que ya había abierto y ponérselas. Vamos a ver qué tal, vaya, han salido todas, si os fijáis tienen por un lado la raíz, y por el otro lado el brote con sus primeras hojitas. Estas dos no se han desarrollado tanto, pero las otras tres tienen ya sus hojitas. Bien, pues ahora lo vamos a trasplantar. Bien, pues ya tengo la maceta con la tierra lista, lo que voy a hacer va a ser hacer res agujerito, solo voy a plantar las res semillas que han germinado, así que haré 3 agujeritos, 1, 2 y 3, y voy a colocar las semillas con la raíz hacia abajo, y el brote hacia afuera. Y ahora como siempre, cuando acabamos de sembrar o de plantar algo, regamos un poquito, y ahora lo que voy a hacer es dejarlas en una ventana que les dé el sol, porque aunque mi intención es tenerlas en el jardín hasta que estén un poquito más fuertes y más desarrolladas, las voy a dejar dentro, sobre todo porque todavía se esperan algunas heladas este mes. Bien, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle like, suscribiros al canal y seguidme en Instagram. ¡Un besito!